Si soy yo, el gatillero a domicilio, el que tiene vuelto loco a estos cabrones de homicidio De la lenta cojo renta, del pacto cojo el suicidio, querría ir contra nosotros, boh, eso es un suicidio Quería quitarme pero es que la calle a mi me encanta, no sé si te has dado cuenta que cataño es como atlanta El que nos mata, gente canta, el piso se les levanta, tienen palo, tienen corta, perroguerra, dime cuánta Los trabajos en la balanza, todas las muertes por venganza, balas de todos los calibres como bufes de bonanza Tú saliendo en las noticias y yo acostado en el ver danza, si se derrama sangre no se arregla, no se tranza Quería mi tienda y yo les disparé, los hijos heredaron la guerra pero lo paré Seis años detrás de reja sin llamar de la pared, salí de la casita y me enmascaré, 27 siempre re No jalandeo por la excusa del dolor de artista y flojo, ustedes son blancos y negros pero yo soy rojo No cojo mala racha porque me apliqué un despojo, te mueres si yo te cojo Doble sabe que con el calor del rifle bajo lluvia no me mojo No me asusta ni poniendo cara de malo, se va todo el mundo si de frente yo lo jalo Tú no puedes matarme por Instagram así que suave el celular hijo de puta y agarre el palo Tengo bloques como un almacén de una ferretería, las vías en hacienda llegan y con garantía Yo no salgo si no es pa' hacer vuelta y avería, 20 palos, 10 pistolas y sin licencia de almería